La carretera San Juan-Las Matas de Farfán se ha convertido en los últimos tiempos en el destino más cercano a la muerte, por las condiciones en que se encuentra la importante vía que une a sanguaneros y materos. Esta carretera bautizada como el destino a la muerte por la falta de atención del ministro de Obras Públicas, licenciado Gonzalo Castillo, y la negligencia del viceministro ingeniero Ramón Pepín, quien en varias ocasiones se ha comprometido a resolver la misma, pero lo echa al saco del olvido. Así se expresan habitantes de la provincia de San Juan, que transitan por la importante vía de comunicación. Bueno, la opinión mía es que está muy descuidada, en mala condición. Nosotros los conductores estamos ya al grito. Continuamos en este reportaje de primera plana de la carretera San Juan-Las Matas de Farfán. Ustedes están viendo las condiciones de esta carretera. Vamos a escuchar el parecer de este señor que viene en esta línea. Señor, sobre la carretera. ¿Eh? No, esta carretera está en un infierno aquí. Aquí es más tan solo la gente de noche. Oye, esta carretera está improbable, entonces no es por caminar. Hay que actuar rápidamente con ella porque si no, los vehículos... Aparte de eso, en este mismo lugar aquí donde estamos ahora mismo, ya han ocurrido varios accidentes que las personas se han sorprendido con los hoyos y se han salido de la vía y han caído hacia los lados. Claro. Continuamos en este reportaje de primera plana en televisión para saber la opinión de la gente con relación a esta carretera San Juan-Las Matas. ¿Su opinión, pastor? Jimmy, esto es un desastre. Hay que arreglarlo. Pienso que el gobierno debería de prestar atención. Continuamos preguntándole a la gente sobre la condición de esta carretera San Juan-Las Matas de Farfán. Director regional de Agricultura. Quisiéramos saber las condiciones de esta carretera. ¿Su opinión? Este tramo, Jimmy, buenos días primero a todo el público que te escucha. Este tramo carretero de aquí a Las Matas está un poquito incómodo y están pasando muchos accidentes. Yo creo que es el momento de que se tome en cuenta. Seguimos esperando que las autoridades del gobierno le presten atención a esta carretera que representa un grave peligro y donde ya varias personas han perdido la vida. ¿Su opinión con relación a la carretera? Bueno, mi opinión relativamente a la carretera es que es un abuso, ¿sabes? Yo viajo semanal de Santo Domingo para acá hasta dos veces y a veces yo vengo de noche y vengo con miedo porque, imagínese, uno puede encontrarse un animal en el camino y tal vez para esquivar un animal entonces no encontramos un hoyo y podemos tener un accidente con facilidad. Ya varias personas han perdido la vida en la carretera San Juan-Las Matas sin que ninguna autoridad le dé respuesta a esta situación. Finalizamos este reportaje diciendo de una prosa del presidente Balaguer que reza Llevo la luz en tus ojos y sobre tus pies abrojo. En este mundo sin luz la sombra extiende su imperio. Para hacer un cementerio en la carretera San Juan-Las Matas, Gonzalo Castillo y Ramón Pepín le pusieron la cruz. Reportaje de Primera Plana, producción general Jimmy Duval, Cámara El Chido.